Nos vamos a Canarias, Las Palmas, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, llame usted, amigo. Vamos a ver, acabo de oír por esta emisora y por otras, que el viernes se aprueba esto de quitarnos la paga a los que tenemos 55 o más años de los 426 euros. Efectivamente, los 426 euros para los desempleados a partir de febrero. Bueno, pero esto ya lo había anunciado el presidente del gobierno, ¿eh? Yo quisiera hacer una pregunta al gobierno, ¿y por qué no le retira la paga de 246 mil euros a Teresa Fernández de la Vega y otro al tanto, a Puchelco que se retira con 100 mil euros y todo esto? Porque si a mí me retira esto, yo no tengo para vivir. Es lo único que tengo. Que tengo que ir a los canecones de la basura por la noche a coger para comer. Porque yo lo que quiero es trabajar y no tengo trabajo. Es lo que tengo. Vivo solo y no tengo familia y no tengo nada. ¿De qué vivo? ¿De qué vivo? Y este tío no presenta división. Y a ese señor que usted tiene como el agente tal, que lo único que se preocupa es de que si Rajoy, que si... A la mierda Rajoy, a la mierda Zapatero, que se preocupen de este país. Coño, que yo no tengo ni que comer. ¿Qué voy a hacer? A vivir bajo un puente toda la vida trabajando 30 años. Ahí ha cotizado o más. Y ahora, ¿de qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué? ¿De qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué vivo? Gracias.